Pica, pica. Tres preguntas, dos concejales de distintas fuerzas políticas aquí en Todos Juntos. Primer tema, pedido de plataformas digitales para la ciudad de Mercedes. Bueno, eso está en comisión, por lo tanto sabemos que es un tema bastante jabroso, que se va a trabajar en comisión, seguramente va a tardar meses dando vueltas, llamaremos a los taxistas, al sindicato, a quien corresponda llamar, me parece que una aplicación es algo moderno, si agiliza realmente y si tiene beneficio, se verá en el tratamiento que le demos a la tarea parlamentaria. Es simplemente un anteproyecto que seguramente va a tardar mucho tiempo, si sale, en elaborarlo. Sí, bueno, al respecto, obviamente los taxistas presentaron su posición, a mí me parece válida, obviamente que es un tema a discutir, es evidente que en nuestro país las plataformas digitales existen, pero bueno, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que trabajar mucho y bueno, en comisión veremos a ver cómo lo vamos, digamos, comprendiendo de alguna manera, porque para nosotros como Mercedino también es nuevo, así que bueno, lo trabajaremos desde las comisiones y obviamente desde el bloque. Pidió de informe para la Secretaría de Seguridad del municipio de Mercedes. Claro, claramente quedó expuesto acá, que se están haciendo muchas cosas administrativas, pero los resultados están a la vista. Vemos que todos los días tenemos siniestros viales, las estadísticas del uso del casco son lamentables porque no llegan ni al 20%, me parece que hay mucho por trabajar y en ese sentido va apuntada la información por escrito, más allá de lo que tengamos en las reuniones previas con los funcionarios y todo apunta a que realmente ataquemos el problema de fondo para solucionarlo. Sí, bueno, con respecto a eso, nosotros lo único que expusimos, obviamente, nosotros venimos acompañando todos los pedidos de informe, digamos, de todas las áreas, por eso yo también recalqué que todos los funcionarios vienen a las comisiones, a partir de diciembre se han citado en varias oportunidades, tienen muy buena predisposición en ese sentido, pero digo, no hay ningún inconveniente, se está trabajando muy bien desde el área de seguridad, digo, y también puse de relevancia todo el avance que se ha tenido desde el 2015 a esta parte y sobre todo en lo que manifestaba el concejal Mosso con respecto a la información. Y hice alusión a la creación del Observatorio Vial Municipal, digo, donde realmente por primera vez en Mercedes se empezó a trabajar con información realmente concreta, información válida y que también fue utilizada, mira, te quiero dar un ejemplo en ese sentido, es utilizada en educación y sobre todo también cuando se realizan las capacitaciones de la licencia de tránsito y se trabaja también en valores como la solidaridad en la vía pública. Digo, se ha avanzado muchísimo, se sigue avanzando en el tema de información, se sigue avanzando en seguridad, hay innumerables programas que yo no nombré, pero la verdad que lo están llevando adelante. Y está bien, Mosso hace mucho tiempo que viene trabajando en el tema de seguridad vial, es respetable todo su trabajo, nosotros lo respetamos en ese sentido, pero también, digamos, ponemos de relevancia todo el trabajo que viene realizando la Secretaría de Seguridad. Por último, boleta única. Totalmente a favor, me parece que hay un espacio político que se opone, claramente tendrá sus argumentos, pero acá no se trata, sería un ejemplo de un espacio, se nombró el partido de izquierda, pero me parece que hay partidos más chicos todavía, el vecinalismo, por ejemplo, que no van a llegar a tener las cantidades fiscales necesarias, digo, a ver, estamos ahorrando muchísima plata en papelería, en medio ambiente, en las PASO no tenemos que andar repartiendo boletas, el puerta a puerta, el bajo a puerta, parece que se simplifica muchísimo, y a ver, Córdoba y Santa Fe, que hace muchos años que implementaron este sistema, no vuelven para atrás, quiere decir que fue positivo. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la boleta única, mira, yo te quiero decir esto, yo como, se habló de transparencia, yo como empleado del correo oficial de la República Argentina, ya hace 28 años, yo te puedo asegurar que el sistema electoral nuestro es absolutamente transparente, y no estoy convencido de la boleta única. Gracias Carlos, gracias Fernando. No, por favor.